Hola, mi nombre es Abdel Montoya, este es Rosero Teora West Bend y esta es nuestra área de servicios. Estamos para atenderles cualquier marca, cualquier modelo de vehículos. Por favor, denos una llamada si necesitan cualquier atención. Nosotros podemos agendar una cita para ustedes y estamos para servirles. Esto es Rosero Teora Servicios en West Bend.